FC Juárez no para de fichar, hermanos Alan y Joel Soroña, puso Soroña, aunque es Soñora, llegarán como refuerzos. Esto es lo que ha afirmado César Luis Merlo en la columna para am.com, en donde afirma que los bravos acordaron la llegada de Alan y Joel Soñora, aunque ahí César Merlo le pone Soroña, bueno, confusiones, ¿no? Ambos son mediocampistas argentinos naturalizados estadounidenses, o al menos esto es lo que se menciona, pero es lo de menos, no son extranjeros, a final de cuentas. El periodista afirma que ambos jugadores llegarán mañana martes a México para comenzar con los exámenes médicos, firmar y ser anunciados oficialmente. Fuentes cercanas a la operación afirman que ambos jugadores firmarán hasta diciembre de este año con opción a compra y que en caso de hacerse efectiva la opción de compra se prolongará su contrato hasta diciembre de 2023. Alan Soñora, según Transfer Market tiene 24 años, no llegó a un acuerdo con Independiente de Avellaneda para renovar y por eso está sin equipo. Su posición habitual es la de mediocentro con capacidad para hacer mediocentro ofensivo. En el fútbol argentino, contando todas las competiciones, ha jugado 5.104 minutos con 11 goles y 7 asistencias repartidas en 87 partidos. Por su parte, Joel Soñora también se encuentra sin equipo, él tiene 26 años y a diferencia de su hermano, él decidió rescindir voluntariamente su contrato con el marítimo de la primera división de Portugal. Él sí que ha tenido una carrera más dilatada que la de su hermano, estando en varios clubes, tanto de la liga argentina como lo son Talleres, Arsenal, Banfield y Vélez, dando el salto también al Stuttgart filial a préstamo en 2019 y más recientemente en 2022 estuvo en el marítimo, del cual les comento que decidió no renovar contrato, ya que no jugaban, apenas disputó 6 partidos y 254 minutos el año pasado. En su carrera, jugando la mayor parte del tiempo como mediocentro ofensivo y también como extremo por ambos costados o incluso de mediocentro, ha jugado 8.869 minutos con 18 goles y 15 asistencias en 176 partidos. Ambos jugadores juegan en posiciones similares, mediocentro, mediocentro ofensivo, sí que a primera vista parece más polivalente a nivel general Joel, aunque claro, al ser mayor y haber tenido tantas experiencias en diversos clubes, ha ido probándose en distintas posiciones, a diferencia de su hermano Alan. Y me parece curioso esto, esto que se menciona en el artículo de César Luis Merlo, que al ver que el hermano Soñora, que estaba en independiente, al ver que no iba a ser renovado el otro hermano, el de marítimo, rescindió su contrato para que ambos tuvieran la carta de libertad y ambos pudieran elegir un proyecto. A mí me parece esto curioso, que justamente ambos hermanos vayan a venir como en un pack y ambos con las mismas circunstancias contractuales, sin equipo y con un préstamo por el mismo tiempo. Ambos han jugado con la selección de Estados Unidos, Joel en la sub-17 y sub-20, mientras que Alan en la mayor, un partido. A pesar de ser más joven, Alan ya ha jugado en la selección mayor, a diferencia de su hermano. Y en mi opinión, Alan Soñora tiene estadísticas más prometedoras que su hermano Joel, ya que parece ser más goleador y más asistidor en la posición de 10, donde en un club histórico como Independiente ha logrado bastantes buenos números, ¿no? A diferencia de su hermano, que ha ido ahí farmeando goles y asistencias en 5 o 6 equipos, ¿no? Y no tiene muchos más. Creo que tiene como 7 goles más que su hermano, jugando 3.000 minutos más. Entonces, me parece a priori más prometedor, Alan Soñora. De acuerdo con César Luis Merlo, pues sucedió esto, ¿no? Alan no renovó con Independiente, Joel rescindió su contrato con Marítimo. Y en base a esto, mi pregunta es, así como quieren llegar ambos al mismo tiempo, ¿tendrán pensado quedarse los dos o irse ambos cuando Braavos tenga que decidir si ficharlos definitivamente o no? O sea, ¿qué pasa si, por ejemplo, uno de los dos convence y el otro no? ¿Qué pasa si uno juega y el otro no? Y Braavos quiere firmar a uno de ellos. ¿No aceptará porque a su hermano no lo van a firmar? O sea, eso me habla a mí de que esos jugadores están haciendo todo lo posible por jugar juntos, ¿no? Y si Braavos decide quedarse con uno, el otro, ¿qué dirá? Pero bueno, esos son dilemas, ¿no? Que se me vienen a mí a la mente que pueden llegar a pasar en un futuro, pero es cierto que en el corto plazo para este torneo, para este 2023, bueno, para estos dos torneos, ¿no? Porque se quedan hasta diciembre. Para estos dos torneos, en el corto plazo, mientras no tenemos a Manuel Castro, que jugaba en una posición ahí similar, como extremo derecho, como 10, también tenía capacidad para jugar. Son refuerzos que evidentemente suman. Habrá que verlos en la cancha, evidentemente también. Desde luego es oportuno que vengan ahora con tantas salidas y lesiones en la delantera. Recordando que se nos fue Machís, que se lesionó Medina, que se nos fue Lescano, que se nos lastimó Ormeño, aunque todavía no han dicho cuánto tiempo va a estar de baja. Si es que está lesionado de algo que lo vaya a tener retirado unos cuantos juegos, la verdad que no lo sabemos. Pero evidentemente, ante tantas lesiones, es positivo en el corto plazo que vengan futbolistas, ¿no? Que aparentemente tienen buenas cualidades y que le pueden dar buenas cosas al equipo, ¿no? Pero bueno, cuando se oficialice la llegada, en caso de darse, aquí lo confirmaremos, y en caso de que no, pues igual aquí estaremos para comentarlo. Por lo pronto les mando un saludo y nos vemos en la próxima.